Mauricio Higa también habló sobre la relación de 22 años que tiene su familia con la policía y la colaboración que les brindaba. Uno de los trabajos que realizó fue la construcción del frontón, a pedido, dice, del coronel Sabino Guzmán y el coronel Alfonso Siles. Siempre hubo de una u otra manera relación con la policía desde hace 25 años, digamos, 22 años atrás. Entonces, con el tiempo, cuando hace 12 años, yo me dedico de 10 a 12 años a la construcción, yo comienzo con otros amigos construyendo. Entonces, me llamaban para que nosotros les mandemos gente para pintarles, para hacerles remodelaciones y siempre donaciones. Hace tres años el coronel Sabino Guzmán me dice, ingeniero, sí, ingeniero, necesito que me estructura, que me haga un cálculo estructural y la supervisión de un frontón que tenemos nosotros. Justamente me lo dijo del mes de septiembre, a él lo cambiaron en el mes de enero, y entró el coronel Siles y lo comenzamos con el coronel Siles y lo terminamos. Con recursos que la policía juntó.